Hola amigos, buenas tardes, aquí el tichur, el tulques y videos, aquí está, les muestro esa cadena que estoy haciendo, o sea, les agradezco el video y les guste, les mando muchas gracias a todos en general, suscríbanse con el tichur, el tulques y videos y le den like, y compartan los videos, todo, mi gente bonita, mi gente linda, bendiciones para todos en general. Saludos para el amigo Gerardo Torres, el amigo Lupillo, bendiciones para todas sus familias, bendiga, bendiciones para la amiga Yakima, bendiciones para todas sus familias, amigo Roberto, su esposo, bendiciones para todas sus familias siempre, y aquí estamos, y andamos, se ha desagrado este video y les guste, gente bonita. Aquí en la tarde, hoy, primero de mayo del 2024, un día precioso, lindo, aquí está el cielo bien despejado. Cierra la puerta, esos perros, no quiero que se escuchen. Ahí ustedes, se está cocinando, y mira. Sí. ¿Por qué tiemblas? Un poco que tiembla la mano. Vea si está cocinando aquí, o más que se siente frío. ¿Verdad? Veo que queda rico. La estoy cocinando lentamente porque para que no se vaya a quemar. ¿Viste? Dice que va a tardar más porque está más, como más grueso. Yo pensaba que todavía no venían. Dice que se siente raro porque está aquí. ¿Por qué? Creo que ustedes se van a lo mejor. No, está bien, dile que no se preocupe, está bien, estamos contentos que vino. Dice que se siente raro. ¿Qué? Ok. Aquí vean mis plantas que tengo, dile que le hagas y le gustan. Oh, ¿verdad? Es hermana. Ahí ya tengo más, ¿verdad? Del otro lado. ¿O al de ahí? Uh-huh. Oh, yeah, muchas hermanas. Uh-huh. ¿Te gusta practicar para que sea divertido? Unos nopales, dile. Unos nopales, dile. Que compré. Están bonitos. Y ahí están haciendo más plantitas. Ahí está bonito, ahí. Están haciendo más plantas, ahí. Uh-huh. Uh-huh. Estoy plantando más jitomates allá del otro lado. Pero afuera estoy plantando, dile. Oh, ¿over aquí? Oh, yeah, that's to the... Ya tengo los tomates ahí. Uh-huh. Ahí están. Los tomates. ¿Están en tu casa? Uh-huh. ¿Es como dos apartamentos juntos? Sí. Oh. Es dos juntos. Hay plantas hoy día, estas plantas. ¿Tienes también? Uh-huh. ¡No quería hablar de plantas! ¿Por qué no fui? Sí, por eso no fui. Porque estaba ahí trabajando. Tengo ahí mi tierra y todo. Para que se vea bonito aquí. Esa ya está dando sus flowers. Está bien. Es el rosemary. 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 Ajá. Y las fresas. Oh, strawberries. Strawberries. Ajá. Oh, my God. I plant everything. Well... Yeah. Oh, yeah. I plant everything. I think so. For cooking? Yeah. Yeah. Es por... Dile que son para la casa nomás, Jason. Uh-huh. Nice. Uh-huh. Y aquí luego se va a ver diferente después cuando estén las plantas. Ahora están todos ahí. Ya creo que está sin frío, Jason. Voy a subir otro bojito. ¿Y qué tal estuvo el juego? Sí, pero no es tan solo. No es tan solo. No es tan frío. Está frío todavía. Todavía no la abren. Maybe next month. Oh, ok. Maybe next month es el ope. ¿Y ustedes realmente subimos? ¿Y tus familiares? No? De aquí se subió. Es demasiado. Es justo ahí. Sí. Es cerrado. es uno de ellos, ¿no? no, no ahora ¿no? no, 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 no no, 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 no ahí te lo hago el tío otra vez ahí está, Iro ¿viste? no es que le pongo estas cosas para que vaya a gran sabor le puse el rosemary te mandó a saludar la tía de su esposa, el tío Camilo que vea su video, dijo la tía Genoveva también no se lo dice, que vea su video, dice que vea su video que vea su video, el short para que, ya sabes que vea su short que subió ella un video que subió, dice para que le pongas ahí y la comentes, dijo me va a saludar el palo ¿por qué no lo usan? me cuesta mucho para acomodarlo y aquí continuamos con un video ya se va cociendo no sé si quieres trae el cuchillo para que le des unos piquetes para que se goza más rápido y aquí continuamos aquí le damos saludos al tío Camilo y a la tía Genoveva bendiciones para toda su familia Dios me lo bendiga me los cuide siempre sus caminos sus trabajos bendiciones todo su hogar toda su familia aquí parte del tío Churro y mi esposa María y aquí andamos ahí les muestro ahí está ya está cambiando aquí los yarderos aquí a cortar la yarda ahí ya se ve verde el pastito ahí aquí hay que ir ah bonito aquí ahí tengo mis botes se me paro el agua ahí está la yardita ahí está ahí está la rosa que le planté a la señora y aquí están mis plantitas ya están naciendo aquí están tengo el raspberry tengo mis plantas que traje ya las estoy plantando ahí están mis tomates las cerezas ya estoy empezando a plantar ahí ya estoy empezando a plantar mis plantas ya yo realmente dios que se den y las muestro todas las macetas les voy a echar plantas ahí aquí tengo un raspberry pero lo traje pero no sé qué pasó creo el señor que me lo vendió creo no no me lo vendió con amor creo y se secó creo no tires la hierba esa pinta ahí arriba agárrala 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 si yo traigo el teléfono agárrala vieja ya se fue ya se fue guíbalo le mando saludos con el amigo sucio y Efraín bendiciones para toda su familia bendiciones para toda su familia guarda sus caminos el amigo José y Norma bendiciones para toda su familia la verdad no 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 para abajo ves Eso quería quemar, quítale, se quemó ahí con la cuchillo Después la grasa, ves, la grasa esa siempre se va a quemar en mi vida Ya, luego se la quita ya y sí Pero para que no se queme más, ves Ya déjame que se la quede Aquí me quedan unos balazos Unos pellizcos para que si en el calle no esté ladrando Pero dice que no estén ahí con su guau guau Y aquí va, ahí continuamos con él Ahí está mi esposa María, le saluda Hola, aquí estoy picando la carne Para que te coja más pronto Aprende no de matar ¿Quién está cocinando la carne? Donjero ¿Quién? Mi esposo Donjero El tío Churro tuvo que caer sus videos Mi esposo El tío Churro tuvo que caer sus videos El tío Churro no hay No, sí, yo lo estoy diciendo Tú lo estás diciendo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Sí? No les vamos a mandar saludos a los Nuestra gente bonita Nuestra gente bonita, linda Saludos para todos Para todos los que van a ver este video Saludos para la tía que no vean Para el tío Camilo Saludos para ellos Pero yo no Bájale ahí la lumbre Porque está quemando bien Bájale, bájale, bájale Bájala, bájala Ya está apagada No, esta era paca No, que le cayó la grasa No, que le vas a tirar las hierbas No laves a voltear No vas a hacer esa retela Para dejarla más para acá Tiene mucha grasa ¿Viste? Yo, como le digo Siempre Les mando bendiciones Para todos en general Para que así No digan No se se vayan A sentir que yo no les mando saludos Que no les mando todos saludos En general Mira, ahí está la carnita Ya se está cocinando Está al 100, ya creo No, ya está Casi Ahí está tu Tu Amiga Tu amiga fiel Esa fue Sabes que la envidia No va a faltar en cualquier lado No, ahí sí Déjala Bájale Bájale Ahí está Ahí está Ahí está Cocinando ¿Qué es lo que se va a tomar? ¿Me ofrecen algo de tomar? ¿Me ofrecen algo de tomar? Yo está muy apta No, mi amigo No, me ofrecen nada Tu están porcentanie Aquí está 終agando Cierra la puerta Para que no se escuche Se lee Ahí está Y hay Coca-Cola En el refrigerador Chiquitito En el refrigerador En el refrigerador Prodejo Básame Su Básame Ahí está Aquí está Gracias Despacio El refrigerador Pues este ya está pagado, viejo Ya le pagué porque Lo hago para acá entonces Ya Ahí está Ahí se está cocinando ¿Qué fallas, viejo? A ver, a ver Buenas tardes Se le va a caer la hierba, no quiero que se caiga la hierba Ya están esas, esas ya sácalas ¿Qué dice la vieja? ¿Qué copió? ¿Quién copió? ¿Quién no copió? ¿Ni escuchas, vieja? ¿Estás sobrito? ¿Escuchas? Te estoy diciendo que la vieja está diciendo que quién le copió ¿Ahora quién le copió? ¿Dice eso? ¿No escuchaste? No ¿Copiar en qué? Está en un trazo, póndela, mi amor En la mera pasada no va a pasar Es que no quiero que se les caiga esto Sí, pero ya no agarró lo que tenía que agarrar Esa boca, quiero que lo agarre Mira, si lo viste Ya ves que le está saliendo juguito, mira Te está saliendo juguito como Como si fuera carne Pues carne No, ya están ya están listos Ya ponlo acá arriba Se van a resecar todo Y se va a caer la jocana Tanto que me costó cortar mi hierba A que se caiga ahí en el suelo Mi rosemary Ahí les pongo arriba Le dije que vayas a traer un traste Ya Tengo una cazuela, por favor Para que están ahí para poner la carne Ya está Ahí no las puedo echar, que está crudo Pero es que eso no lo aguanta Porque eso no está metido de ahí Te chispo Te chispo Cura que esa Te chispo 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 Ahí está ya Esto no es bueno Te chispo Te chispo Te chispo Te chispo La vieja No, porque está ventando agua Abierto I'm here No, Warren Please, thank you I'm here Everywhere Everywhere Dice que sorry Dice Ya te necesitabas bañar Te bañaron Hasta yo sentí el agua Hasta acá me cayó también el agua También por acá y voló, vieja No sé por qué hizo esa señora No tiene que ser eso, ¿ves? Digo, que estamos aquí, le digo Y no tiene que meter agua, vieja ¿Ves? Abajo donde me siento yo Ahí están las tapaderas Hasta así le caemos, ¿ves? Dice que la disculpes Dice que porque No los había visto, dice Dijo que no se asoma a ver Quién está aquí Ya no sé, hijita Ya te mojo bien A la muchacha mío Que me ventó el balde de agua Ya de qué agua me ventaría Me cayó la carne Yo no sé qué agua Sería bien Mi agua ¿No es miada? No, no sé Agua lele Me voy a bañar Agua lele Es agua Yo me voy a ir a bañar Es agua la que echó Ni me saluda esa señora ¿Te saludaba? Sí, ya no Que ni me saluda Es agua la que está cayendo ¿Qué hizo? No, también me aventó No, también me aventó ¿Qué le pasa? Yo no sé Dile a la señora Que qué le pasa La muchacha Dios me aventó el agua Qué vergüenza La de arriba La del último piso Dios me aventó el balde de agua Mira, ahí todo Le aventó el chorro del agua Y cuando sí Precisamente iba a pasar Tu mamá Le aventó el chorro del agua La señora Si está viendo Que yo estoy aquí Con el asador Y me está viendo a mí Que estoy aquí Eso como que es eso Que está haciendo la señora No es bueno Allá arriba Esa vieja Que vive arriba Le echó agua Le echó agua a mi esposa Aventó un chorro De agua para abajo Sepa qué sería eso Cacho Ahí todo está mojado Y en el suelo Y ahí les muestro ¿Qué va a aventar más? Como si ella nomás vive aquí Esa agua la que echó Mi amor Yo vi que trae un No sé por qué hizo eso Y le cayó a la carne Creo ¿Y ahora? No sé Ahí se la cogen ya Estoy molesto ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no te llega la guía En la cocina En el baño? Pues voy a decirle Por favor Por favor y le vais a preguntar a la vieja que hago, juega la que aventó ahí, es agua limpia o que juega la que aventó y si estamos aquí, porque está haciendo eso no tiene que estar haciendo eso, la verdad no, eso no está bien no me parece que hay gachos no me parece bien que hay gachos a la señora a ver que ella está ahí, yo le eche el chorro a la cabeza, a ver que le va a aparecer el viejo no está el viejo voy a decirle, corre, dile que eso no está bien que haya gachos a su esposa, eso dile voy con el Jason, el Jason que le diga que por qué hizo eso, dile que agua fue la que aventó, limpia, sucia y ya nos arruinó nuestra carne que estamos asando aquí si no, se la vamos a cobrar por qué me parece, ¿por qué es la que es la que es la que es la que nos da Hablando Hablando Ahí le mando saludos al tío Faustini Bendiciones para toda su familia Dios lo bendiga siempre Le pido los vanos, los caminos, los trabajos Amigo Morris, los caminos para toda su familia Amigo Yarene Pintano, los caminos para toda su familia Al tío Coco y la tía Gurelia de Lili Los caminos para toda su familia Amigo Ismael Troncoso, los caminos para toda su familia Dios lo bendiga, Dios lo guarde El diario del Roro, los caminos para toda su familia Al amigo Humberto Yarene Pintano, los caminos para toda su familia Siempre Y ahí les muestro la carne El de San Juan El de San Juan El de San Juan Amigo El de San Juan Amigo Y aquí les muestro el de San Juan Y aquí les muestro la carne ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Yakima, Washington! ¡A 13 partes! ¡Esa carne que estoy haciendo! ¡Gracias! 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 ¡Hice unos celotitos en el stand! ¡Gracias! ¡¿Ya?! ¡Dá los celotitos ahí! Espero que les guste eso ahora este video Están ningunos de chupetes, ¿sí? Nada más como que este que está aquí Que ve como que no se ha cosido el santo cristo Si algo por ti Ahí está ahí Se los muestro Ahí están los ojitos Los trajes frescos Estaban muy frescos, celotitos O sea, chupetes ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saludos a los amigos de Jesús Barrios! ¡Ales amigos de Jesús Barrios! ¡Y a Tia Lupita! ¡Y a toda la familia de Barrios! para mi hija Norma, igual, menciones, toda su familia miren como traen a los anotitos Dios, 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 que se los tiras están ya los voy a sacar porque se van a quemar me gusta hacerlos así bien asaditos así estilo México estilo Toluca Estado de México esta es mi hierba buena ya retoñe mi cilantro mi cilantro nopales mi otra hierba buena mi otra ahí mis platitas y mis palmitas y les guste ya anda el Jason ahí está el Jason está echando pesca ya hace frío ya hace frío no está haciendo frío, tengo hambre otra vez ahí le mando saludos al amigo de Jardín pintando encima es por toda su familia bueno, amaneció bonito el día hace unas nubes por allá ya los pajaritos ya tienen todos sus pajaritos ya todos tienen sus pajaritos ya está bien ahorita para hacerlos para comer y disfrutar y me sellar y aquí ponemos el asador y aquí pasar las cosas que vamos a cocinar de chupetes y ahí comemos bueno, bendiciones para el tío Waldo su esposa Magui toda su familia bendiciones para todos en general y los bendiga siempre el tío Waldo y la tía Magui y andamos haciendo celotitos al 100 le mando unos para el amigo lo pido amigo Gerardo para todos y se vengan de aquí les hago una elotada bendiciones gracias a los bendiga gracias espero que les guste suscríbesse y denle like compartan el video comentenlo que lo comenten en el video gracias pensiones